Nosotros derivamos la semana pasada una paciente con un foco neumónico porque tenía criterio de derivación, se la mandó al hospital de Rafaela, estuvo en piso un día, hizo una descompensación, pasó a terapia, le hicieron un hisopado, faringio, y le dio positivo para el virus de la gripe A. La evolución es reservada hasta el momento de la paciente y nosotros tenemos la obligación de comunicarlo a la población. Si bien esta es época de infecciones respiratorias, fundamentalmente virales, sabemos perfectamente que están en circulación los virus de influenza B, que es de la gripe común, y los subtipos de gripe A, como en este caso, pero obviamente que hay un grupo de población que tiene mayor predisposición a adquirirlo por una cuestión de defensa, por eso existe un programa nacional de vacunación para los pacientes de alto riesgo, que son los chicos hasta dos años de edad, las embarazadas, las puérperas, los empleados de la salud, y los mayores de 65 años. Dentro del grupo que va de los dos años, los 64, se vacuna los que tienen factores de riesgo. A grandes rasgos son los que tienen problemas respiratorios crónicos, POC, asma moderado severo, fisema pulmonar, tracheotomizado, pacientes cardiológicos que tienen insuficiencia cardíaca, que tienen trasplantes valvulares, pacientes trasplantados, por supuesto también, los inmunodeprimidos, pacientes oncohematológicos, por ejemplo, leucémicos, ¿no es cierto?, que ya hayan cursado su tratamiento médico, y otros como por ejemplo los diabéticos, hipertensos, desnutridos, graves o severos, es decir, el médico conoce cuáles son estos pacientes de riesgo dentro de esa población etaria que va de los dos a los 60 años, y le indica la vacunación antigripal. La vacunación antigripal es una herramienta muy importante para protegerse de la gripe. No te condiciona un 100% de inmunidad, porque hay casos que se adquiere la gripe A con vacunación, pero los casos siempre son mucho más leves y no conducen generalmente a la muerte.